Es un degenerado porque está matando de hambre a los chicos y a todas las personas grandes que necesitan remedios y te suben los remedios cada mes o sea, no te da lugar a nada te da ganas de agarrar, como ya soy viejo y pegas un tiro, pero... Gracias 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 ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿En familia? Sí, 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 defendiendo la universidad pública yo soy recibida de la universidad pública y quiero que mi hija pueda tener el mismo derecho y el mismo privilegio de excelencia Gracias No, de nada Ahí está, familias, como decía, juntas ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes ¿Defendiendo la universidad pública? Sí, soy docente y no docente de la universidad Hace 40 años he graduado de esta universidad y primera generación en la familia universitaria emocionada y agradeciendo a todo el pueblo marplatense el apoyo Entendemos la emoción como están viviendo estos meses ustedes y difícil, pero poniendo el cuerpo, dando las clases y atendiendo a nuestros alumnos pero hoy acá en la calle como corresponde Los alumnos también apoyaron Están, están, están y todas las organizaciones sociales Gracias Gracias La emoción, ¿no? También de quienes ponen el cuerpo todos los días ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué estás acá? Porque me parece que necesitamos la educación pública No queremos más Noche de los Lápices No queremos que vuelva a esa época No la viví, pero sí sé que existió Sé lo que pasó Y no queremos que vuelva a pasar eso Queremos una universidad para todos Y para todas Y queremos que los que están encerrados Sigan encerrados Los que están libres Se encierren de una vez Y puedan dejarnos estudiar tranquilos Gracias Gracias, gracias ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué estás acá? Y porque creo en la educación pública No en la privada No, no, no En la noche de los Lápices No, no, no En esas cosas ¿Emocionás? Sí, sí Gracias No, nada Gracias por favor Bueno, esto es lo que nos encontramos toda la tarde Gente muy emocionada Gente angustiada Que necesite que está acá Para poder sacar un poco, ¿no? Esa angustia ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Manifestándote? Sí, bueno Hay que salir a la calle A defender lo que uno cree Y sobre todo la educación pública Universitaria Para todos Laica Gratuita Los sueños de nuestros jóvenes Y los futuros médicos Enfermeras Que nos van a atender cuando seamos viejitos Que cuando no existan Bueno No los vamos a tener Hay que pensar en todo ese futuro Que nos espera Sin profesionales ¿Quiénes nos van a ayudar Cuando necesitemos algo? Pensémoslo todos Gracias A vos Gracias Bueno, acaba de terminar ya El acto ¿Cómo estás? Hola Estudiante universitaria ¿Cómo? Estudiante universitaria Terciario En el instituto de 19 Estudio de educación inicial Y nada Me parece re injusto Que estén desfinanciando Algo que es tan importante Para el futuro De los argentinos y argentinas Si tuvieras que pagar Tu carrera ¿Podrías? No, no Es más En el instituto Hay tanta demanda Que era por sorteo Y nada Y yo quedé de suerte Porque si tenía que pagar Que hay varios institutos privados No, no lo iba a poder hacer Y hubiese tenido que posponer Todo un año Pero nada Y realmente El instituto es muy bueno Los profesores son Gracias Gracias. 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 Como se tiene acá en la Argentina. Gracias. Todo el que quiere, puede, digamos. Muchas gracias. De nada. Adiós. Bueno, acá los testimonios en la ciudad de Mar del Plate. Bien, 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 Jimena. Muy fuerte, muchísima emoción, ¿no? Está claro que hay un vínculo directo entre algún capítulo de la historia familiar y... Bueno, chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, dejen un me gusta si les gustó el video. Y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Miley News. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.